Sí, gracias David. Ay, sí, porque luego la otra vez se me pasó que no le grabé todo. Pero sí ven los videos porque veo que ni siquiera tienen vistas. Yo checo ahí, las que tienen ya, no sé, 40 vistas, digo, bueno, ya al menos algunos, ¿no? Pero luego unos no tienen vistas, cero vistas. Eso quiere decir que nadie lo ha abierto el link. Bueno, no me quedó tan bien, pero ya tiene orejita. O sea, le voy a hacer la parte de arriba de mi jarroncito. Para eso me voy a guiar de una línea. Así, ¿ok? Y cualquier duda que tengan, ¿eh? Díganme, maestra, ¿sabe qué? No pude, ¿cómo le hago? Creo que les he resuelto sus dudas porque ya se vienen evaluaciones. Entonces, su evaluación de ustedes van a hacer todos sus trabajos, todos, todos, desde que entramos. Esa es su evaluación. Más aparte, los dibujos de las clases. El dibujo de clase, que es el que, por ejemplo, estamos haciendo ahorita uno. Y más aparte, el dibujo de tarea. Para que vayan, este, anotándole ahí si les hace falta alguno. Entonces, evaluación, dibujo de clase, más dibujo de tarea. Maestra, ¿vamos a tener este examen? En cuestión de lo que sería, este, artes, examen, sí van a tener un examen y es un dibujo. O sea, hacer un dibujo, pues. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Los que ya prepararon ahorita el dibujo, ¿ya se pueden salir? Pero, a ver, mándamelo en foto. Necesito, necesito verlo, que ya, efectivamente, ya terminaste. Y, como es con tus sombras y todo. ¿O qué pasó, Héctor? ¿Tienes otra cosa que hacer? No nada más es el dibujo, este, en contorno, ¿eh? Acuérdense que tenemos que hacer relleno, difuminado, este, ay, déjenme. Profesora, yo ya voy a acabar mi dibujo, pero solo me queda el 5% de batería. Este, en unos 10 minutos se lo puedo mandar. Perfecto. Ya voy a empezar yo con el contorno, si está bien, Isis. Sale, ya empecé con el contorno. Creo que ya se empieza a distinguir más, ¿cierto? Sí, ya se empieza a ver. Ya se empieza a ver, porque ya estoy con el contorno. Ok. Bueno, yo hice unas pequeñas curvillas ahí. Y voy a hacer el... Esta parte. Voy a difuminar primero súper, súper tenue. Sí, voy a empezar con el jarrón. ¿Por qué súper tenue? Pues porque mi jarrón tiene muchos brillos y esos brillos tienen que ser tenues. Entonces, si yo difumino muy oscuro todo, no, no se va a poder. Para oscurecer, esto va a ser como en acuarela, capa por capa. Entonces, voy a difuminar primero... Muy tenue. Tenue, tenue. Me queda. Sí, sí les queda, sí les queda. Y si no les queda, pues... Pues... Lo intentamos de nuevo. No se quejen que los de segundo A, B, C y D tienen canto. No es cierto, no tienen canto, tienen danza. Y los de primero A, B, C, D tienen canto. Entonces, miren, ustedes están en la gloria. Y por ejemplo, ahorita que están en canto, ¿qué les dan o qué? Pues la maestra les manda videos y ellos se tienen que grabar cantando. Bueno, las notas. Dos, re, mi, fa, sol, así. Profesora. Sí. ¿Qué días se entrega la actividad? Pues mira, este... Se supone que antes entregábamos los viernes. Pero como las clases por cuestiones de tiempo mías, solamente puedo los miércoles. Entonces, la estamos entregando la actividad antes de la clase en línea. Quiere decir que tú la puedes entregar. Si ya la terminaste, la puedes entregar mañana o pasado. De todos modos, yo subo siempre este... El archivo a Classroom. Entonces, ya subiendo el archivo a Classroom, tú ya la puedes adjuntar ahí. Yo les doy prácticamente ocho días. Quiere decir que antes de la clase del miércoles, antes del miércoles se entrega la actividad. ¿Por qué? Porque si no se la dejan juntar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos no me han entregado lo de la clase pasada. Entonces, si ya vamos a otra clase, pues entonces ya se te juntaron dos. Profesora. Muy bien, profesora. Ok. Antes del miércoles, entonces, se entrega esta. Este lo pueden subir ya, ¿no? Porque pues, si obviamente estás en la clase, esa es una de las ventajas de ustedes que tienen la oportunidad de estar en la clase. Tienes este... Lo vas haciendo y pues obviamente ya lo tienes al final, ¿no? Algo que, por ejemplo, las personitas que no pueden acceder por alguna situación particular, pues este... Ellas tienen que ver el video de la clase o más o menos ver cómo fue el dibujo para que ellas la puedan hacer y más aparte la tarea, ¿no? Y ustedes tienen la ventaja de que ya yo les explico qué van a hacer de tarea, tuviste el proceso de cómo hice esto y bueno, esa es tu ventaja. ¿Alguien me dijo profesora? ¿Y todavía le podemos mandar las actividades? Todas. 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 Porque si... Imagínense si yo les voy a evaluar con las actividades y tú no tienes actividades, entonces, ¿qué te voy a evaluar? ¿No? Si les hacen falta, envíenlas todas, 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 por favor. Ok, gracias. Yo lo que hice fue difuminar todo esto y voy a empezar a, este, a oscurecer las partes que no tienen, que no tienen brillo. Me voy a guiar de mi imagen. Voy a oscurecer todas estas partes. Ay, no se ve. Estas partes. Ay, creo que se mueve. Esta, lo de arriba, esto de aquí, estas partes que no tienen brillo. Todo esto, ¿sale? Y lo que tenga brillo lo voy a dejar un poquito más tenue. Que se vea que es un brillo ahí. ¿Ok? Tú puedes incluso, por ejemplo, si dices, chin, es que no me acomodo, bueno, haz la línea, la línea base. Ajá. Para que después puedas oscurecer. No, no. 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 Listo. ¿Ya vieron cómo lo estoy haciendo? Estoy dejando brillos. Y oscureciendo unas partes. Que maestra no me sale, tú no te preocupes. Yo sé que no todos, ni a todos nos gusta el dibujo. Y ni todos tenemos esta habilidad, pero todos podemos mejorar, desarrollarla. O sea, no porque no me quedo a la primera, ya no me va a quedar nunca más. No, para nada. El querer es poder, ¿no, profa? Exacto. No, aparte, no sé, creo que a un grupo, creo que a Lé nada más, le mandé una imagen de cuando yo empecé. Miren, yo soy maestra de biología. Nunca en mi vida había dado artes. Sí me gusta dibujar. A lo mejor sí sé un poquito en esa cuestión del dibujo. Pero nunca había dado artes y no tenía tan desarrollado la habilidad del dibujo. Mucho no. De por sí me falta, ¿no? Yo creo que a todos, incluso hasta los dibujantes profesionales, o sea, les hace falta también desarrollar un poquito más, ¿no? Reforzar esa parte. Entonces, yo no era maestra de artes. Pero a ustedes no les tocó. A ustedes les tocaron cuatro horas de biología. Cuando yo entré a la escuela secundaria a dar clases, eran seis horas de biología a la semana. O sea, yo tenía tres grupos, nada más. Pero resulta que hay una reforma donde nos dicen que esas horas de biología ya no van a ser seis, ya van a ser cuatro. Entonces, se reducen las horas de biología a cuatro. Y, pues, a mí me vuelan seis horas. Porque si yo tenía, imagínense, tenía 18 con tres grupos y si es de cuatro son 12, pues te faltan seis, ¿no? Entonces, esas seis horas a mí me dicen, ¿sabes qué? Pues, obviamente tienes que trabajar porque esas horas, pues, es tu trabajo, te están pagando y tienes que trabajar tus seis horas que te están sobrando. Y me dicen, maestra, ¿vas a dar artes? Y yo, pues, ¿qué les doy? Y, pues, dibujo. Entonces, lo que yo hice fue empezar a hacer dibujos. ¿Por qué? Pues, porque ni modo que la maestra que vaya a dar artes no sepa dibujar, ¿verdad? O, por ejemplo, la maestra que da canto no sepa cantar, imagínate. Entonces, si vas a dar artes visuales que era dibujo, pues, obviamente tienes que saber dibujar. Y fue lo que yo hice. Empecé a dibujar. De hecho, este es el blog. Miren, vamos a ver. Este es un dibujo que yo hice. No se ve. Es puntillismo. Yo dije, bueno, voy a hacer eso. Esto es lo que tú hiciste, es lo que yo hacía primero con los alumnos. Este, mi blog ya tiene un ciclo escolar, dos ciclos escolares. Estos son los ejercicios que hacíamos, los mismos que tú hiciste. Estábamos viendo perspectiva. No se ve, pero era perspectiva. Bueno, eran otras cosas, ¿no? Este, aquí creo que si se alcanza a distinguir es como unas vías. Y, bueno, así entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, en realidad mis dibujos no eran tan, tan, este, tan buenos, ¿no? Pero, pues, obviamente, siendo la maestra de dibujo, tienes que aprender dibujo. Entonces, empecé a dibujar. Y no es que ya haya aprendido muchísimo. La verdad es que una de las cosas que a mí me encanta enseñarles es acuarela. Y creo que les llama igual mucho la atención también. Este, acuarela. ¿Por qué? Pues, porque no es como colores. De hecho, cuando ellos, bueno, ustedes empiezan a aprender cómo se maneja la acuarela, este, por capas y todo eso, la verdad es que les empieza a llamar muchísimo la atención. Hay algunos, como les dije, no es que no tengan la habilidad, sino que a veces no les gusta. Solo eso. No, no les gusta. Entonces, cuando tú empiezas, cuando tú empiezas, por ejemplo, a manejar muy bien y que te queda bonito y todo, ahí es cuando dices, creo que sí puedo, ¿no? Todos pueden, todos pueden desarrollar la habilidad, solo es cuestión de práctica. Entonces, si, por ejemplo, me dicen, hay algunos, maestra, es que no puedo, ¿no? Bueno, a ver, inténtalo nuevamente. Por ahí hubo una personita que decía, no, es que no puedo. Lo intentó, lo intentó y créanme que le quedó un dibujo muy bonito. Le dije, no, mira, incluso yo les digo, ¿no? Vean tutoriales de cómo dibujar, no sé, este, un árbol sencillo, ¿no? Les digo, les mandé incluso, yo en, en, ahorita en esta cuarentena, dije, tengo que reforzar. Mis conocimientos en acuarela, porque eso es lo que a mí me gusta, este, un poquito la acuarela. Y creo que salieron unos productos bien padres. Luego se los enseño. Ah, creo que a un grupo ya le mandé este. Ya le mandé uno de los productos. Aquí voy a dibujar la ventanita que tengo por ahí. Ya la voy a dibujar. Espera, Faisi, lo estoy diciendo en tonos más bajos. ¿Tonos más bajos porque tu lápiz no es de dibujo o por qué? Sí, porque no es de dibujo. Sí, exacto, ya sabía. No te apures, pues ya, este, vamos a tratar de conseguir un lápiz de dibujo. Créanme, miren, muchas de las veces, este, decimos, chin, no me quedó, ¿no? Este, no, ya no lo, ya no lo voy a hacer porque la verdad es que no me queda. Miren, yo ya dibujé aquí unos brillos, dibujé la ventanita para que así yo sepa que eso no lo tengo que colorear tan, tan fuerte. Aquí tú te das cuenta, o sea, la maestra no le queda perfecto, la maestra le queda rayado, todo, ¿no? Entonces, este, yo dibujé ya eso para que ya no me pase. Este, cuando tú te das cuenta incluso, influye mucho, miren, influye mucho el tipo de material que tengas. A veces dices, chin, es que maestra, no me gusta dibujar, no me queda. Pero cuando tú empiezas ya con el material que es, a lo mejor con un lápiz de dibujo, te vas a dar cuenta que sí te va a quedar, porque los materiales o el material que tengas también influye muchísimo. Mucho, mucho influye. Maestra, yo ya terminé mi dibujo, se lo envié al WhatsApp personal. Sí, claro. Envíamelo. Víctor, ¿verdad? Sí, ya se lo envié. Perfecto. Tú siempre muy bien con tus dibujos. Es que a Víctor le gusta dibujar. Ah, les comentaba que su examen va a ser un dibujo. O sea, de hecho, estaba pensando que sea como un proyecto, incluso armar un video con todos sus productos. Estaría súper padre. Y ya se los mando. Me mandan sus productos. Armamos el videíto a manera de una como presentación virtual, porque ya les había comentado que nosotros, como examen, hacemos proyectos. Y esos proyectos, pues obviamente son como montajes, ¿no? Y los montajes es una exposición de los productos que se hicieron en clase. Entonces, igual podemos hacer algo como eso, pero virtual. Hacemos un videíto. Y podemos, este... Enviarlo incluso al grupo de profesores, ¿no? Porque estaría padre que también vieran que en artes estamos haciendo esto. Estaba pensando en algo así como una exposición virtual, pero en primera no todos tenemos la posibilidad de conectarnos. Y en segunda, nos tardaríamos mucho. Y la verdad que Zoom, como es una plataforma de pago, está muy cara, la verdad. Pues preferimos nada más tener nuestros 40 minutitos. ¿Cómo van, chicos? ¿Sí les queda así? Ya estoy acabando. Perfecto. La verdad es que voy a suceder. Sí. Miren, la verdad es que cuando tengan un lápiz de dibujo, el mío es un 4B. Les va a gustar, les va a quedar bonito. Y ahí me dicen, yo tengo y no me gusta. Aparte, dejen fluir su mano, ¿eh? O sea, a los rayones. Dejen fluir. No se escuchó. Se escucha un poquito distorsionado, Samantha, pero sí. Con el lápiz de dibujo, créanme que va a ser una experiencia. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo, va a ser una experiencia mejor. Porque es, por ejemplo, como cuando a veces usamos un color que no es muy cremoso y dices, ¡Chin! Sí se ve bonito. Pero cuando usamos un color cremosito, ¡híjole! Se ve mucho mejor. Entonces, les digo, sí con un lápiz de dibujo, sí se les va a facilitar muchísimo. Maestra, yo en la papelería encontré una caja de lápiz Prismacolor y vienen desde HB hasta 12B, creo. 12B, sí, vienen bastantes. Y bastante bien, ¿eh? Oye, un 12B, imagínate, híjole, ese te mancha hasta las manos. ¡Profa! Así como un grafito. ¿Qué pasó? El mío ya valió. No, 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 no. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué? Porque ya no me salió. Pero ¿no te salió qué? O sea, ¿todo el jarroncito o cómo? No, no me salió del dibujo. ¿Los brillos o cómo? No me salió nada. ¿Cómo crees? En serio, no me salió nada. ¿Por qué? Porque ya me quedó todo feo. No, no, no. ¿Qué pasó ahí? A ver. A ver. Y todo. No te vamos a obligar a que nos los enseñes, pero a mí sí. Necesito verlo, mándamelo. Bueno. Para ver qué podemos hacer. O por qué dices que no te salió. Pues. Yo digo que sí. No, no me salió. Y yo creo que yo también voy a comprar otro lápiz, ¿eh? Un 6B o un 8B yo creo, porque este es 4. Bueno, es que lo veo muy tenue porque como es negro el jarrón y pues ya un lápiz así, así quedaría un poquito más. ¿Ya me lo mandaste, Dalia? No, ahí voy para checarlo. Aquí voy a dibujar un brillo. ¡Ay, Dios! Lo dibujé muy... Voy a dibujar un brillo en esta parte. Aquí así. Voy, Dalia. Voy, ya me llegó. Va perfecto. Va perfecto, Dalia. Nada más, este... ¿Qué lápiz estás usando? Normal, ¿verdad? No. De dibujo. ¿Qué lápiz es? ¿Qué número? Es 2H. No, los H no, Dalia. Tiene que ser B. Ajá. No importa, este... Pues ya ahora sí, no importa, ¿sale? Pero por eso, tiene que ser B, porque los H son los normales. Pero pues vas muy bien. La verdad, te está quedando. Sí, te está quedando muy bien en los brillos. Le estás dando los brillos. Nada más ahí el único detalle es la ventanita. La ventana no la hagas tan marcada. Así como hiciste el contorno, así le debiste de haber hecho los contornitos. El limón muy bien, te quedó excelente. Sí, si le puedes... Aquí nada más un detalle. Tú lo hiciste así como plano, ¿sale? Si, por ejemplo, vemos... Si fuera una foto esa, una foto a unos limoncitos con un jarrito, es como si le estuvieras tomando la foto desde abajo, donde la mesa le corta, ¿ya viste? Si tú le hubieras, por ejemplo, tomado la foto a lo mejor de arriba, el limón estaría redondeado todo. Pero vas perfecto, así déjalo. Nada más hay que componerle un poquillo la... La hoja te quedó excelente, ¿eh? Las sombras. Vas muy bien. Además, aquí no hay dibujos feos. Hay dibujos picazos, pero feos. No hay que pillar la foto a lo largo del revés. Les digo, todo es cuestión de práctica. ¿Dónde conseguiste el lápiz, Dalia? En donde se pudo, en una papelería. ¿Y no tenían de dibujo, de dibujo? No. ¿Cómo es así el difuminado? ¿Cómo? El difuminado. ¿Ese difuminado qué? ¿Cómo? A ver, ¿cuál fue tu pregunta? No entendí. Ah, ¿cómo se hace el difuminado? Es que ya no me salió muy bien. Los difuminados. Yo ahorita no estoy difuminando tanto. Yo hice una capa y estoy haciendo capa tras capa. Los difuminados son estos, mira. Estos. Estos. Ah, ya, ya, ya. Ok. Pero yo lo estoy haciendo por capas. O sea, ¿se acuerdan que primero hice una capa muy clarita? Sí. Y después estoy colocando capa tras capa haciendo perimetraje en los brillos. Los brillos son estas partes. Esto. O sea, lo que hice fue ahí no tocarlo. Sí le hice un poquito de perimetro, quiere decir, como una... No, tampoco. No importa, no importa. Ahí va bien, pero... Todo iba bien, pero ya me equivoqué. Todo iba bien. Pues está la goma. No te apures. No le teman a la goma. Claro, no vamos a borrar todo el dibujo, ¿verdad? Por eso es... Ay, parte por parte. Aquí voy a hacer un perímetro y el de la sombra más o menos así. Y ahorita lo ves. Gracias. Esperamos ya terminar en 15 minutos. Es que sí es un poquito laborioso. Pero es más rápido también con un lápiz de dibujo. Porque así ya nada más le vas dando forma. Y listo. Si quieren hacerle el fondo, pueden hacérselo después. Yo no se lo voy a hacer. Porque así no nos vamos a tardar más. Y aparte como es lápiz, se va a manchar un poquito. Pero sí voy a hacer la mesa aquí. Y, este, Dalia, ¿verdad? Me mandaste tu dibujo. Mande, profa. Este, mira, por ejemplo, aquí ya te diste cuenta que ya hice la línea de la mesa. Aquí. Y es prácticamente, o sea, el jarroncito está abajo de esa línea. Tú lo hiciste arriba. No importa. Así déjalo. ¿Sale? Nada más para que veas. Se llama perspectiva. Ajá. Te digo, así déjalo. O sea, no importa. No influye. Yo creo que les va a quedar muy bien. Yo ya tengo el jarrón hecho. Aquí unas líneas medias raras quedaron, pero no importa. Muestra, ¿le puedo mandar mi dibujo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo va? ¿Quién me lo mandó? Marely, ¿verdad? Marely, ¿me mandaste un dibujo? Esquivel. Me parece que fue Patricia, maestra. ¿Patty? No, dice Marely. Sí, sí, sí fue Marely. Sí, profa. ¿Va quedando bien, Marely? ¿Qué lápiz estás usando? Nada más arriba la boquilla. Bueno, quedó este diferente, ¿no? A lo mejor así era el modelo. Pero, este, nada más, nada más una situación para eso era la regla, ¿sale? Pero de ahí en fuera va quedando bien. Igual tienes la misma situación que tu compañera en cuestión a perspectiva, pero no influye mucho. Entonces, va quedando muy bien, Marely. Y alguien más me mandó. ¿Quién es? Jesús Eduardo, vas muy bien. ¿Ya se fue? Jesús Eduardo, no, ok. Vas muy bien, Jesús. Igual el fondo. Muy bien, me gusta tu técnica, así como rayas. Está padre. Muy bien, muy bien, va muy bien. Yo voy a llenar toda mi hoja. Quedó muy bien el jarrón, bien también. Los limones de forma están bien. En general, bien. Ya ven que sí pueden. ¿Ya ven que sí pueden? Ya ven que sí. El cielo de perfectlyzitivo voy a ir casar. Las líneas, las líneas, las líneas y las líneas y las líneas. Las líneas y los líneas y las líneas que no lo hacen que ya se estreurelle sea iniciais. Les líneas y el hombre, laHostia y ninguno. Ahora hay los limones de forma está bien que no hay casi ingresa. Cuéntate, ya está bien. Gracias.